¿Qué es la nueva edición de los 40 Music Awards? Comida, comida creo que no hay Bueno y estamos a nada de una doble fecha aquí en Madrid Que además tienes invitados especiales ¿Estás preparado para prenderle fuego otra vez a Madrid? Estoy preparado, será la segunda y tercera noche Porque vamos a hacer tres noches aquí en el Palacio, en el Wicink Y bueno, agradecido y con ganas de subirme al escenario Me van a acompañar como invitados, he invitado a mi concierto a Fito, a Coquemalla A Iván Ferreiro, hay una sorpresa más Y habrá una sorpresa para los del día 17 Que se quejaban de que no tenían sorpresas y las van a tener Y ya por último, ¿qué balancearías tú de este 2018? Joder pues, que soy un afortunado, que tengo que estar muy agradecido Y que me queda toda la vida por delante para inventarme un disco increíble Que genere cosas y que me haga pasármelo otra vez igual de bien Muchísimas gracias y disfruta de la noche Chao